Vale. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin y ahora McLaren, todos nos superan en las rectas. Nuestra oportunidad está en las curvas. Hay que hacer un coche para el combate. ¿Cómo voy a conseguir que seas seguro? ¿Quién habla de seguridad? ¿Quién habla de seguridad? ¿Quién habla de seguridad? ¿Quién habla de seguridad? Gracias por ver el video.